vea que como sea se lleva a cual, pues se lleva a cual, ustedes quieren que nos acabemos aquí o que, ah, pues acabemos hermanito ay claro, oye estas matas, desde que mi papá sembró estas matas esto todavía está dando semejante racismo ojita, esto si, esto todo nos da buen tiempo bueno, bueno, quien es que anda ahí, quien es que anda ahí eh, soy yo hermanito, fui a tiempo sin verte ajá hermanito, si, pero a mi no es que me de tanto gusto verlo, si usted va a venir de una vez metiéndole mano a lo que es mí pero, pero como usted va a decirme que yo no puedo cosechar estos quicientos no señor, vea usted, usted así de esa manera que viene llegando, no es más que un ladrón, usted viene a robar porque esto que está aquí, desde que mi papá y mi mamá se fueron de este mundo, yo es que estaba al frente no hermanito, y como me va a decir que yo vengo a robar, yo no estoy robando, esto lo sembró mi papá por lo tanto yo tengo derecho también a cosechar ese es mi hermano gemelo, pero se fue de aquí y ahora, ahora viene apareciendo como si nada cortando, no ha sido capaz ni siquiera de ir a saludar a la supuesta familia y ya viene a hacerse, a decir que tiene, que tiene parte no hermanito, usted sabe que yo me tuve que ir, o sea, por necesidad, eso fue contra mi voluntad pero, pero ya estoy aquí, yo tengo que cosechar de lo que haya es verdad que, aquí no tiene derecho a nada, que se vaya de aquí, que se vaya por donde porque usted tiene que venir a preguntar, y a pedir, ni siquiera pedir, usted tiene que llegar a comprar lo que hay aquí, porque todo esto, yo es que he estado a cargo de todas estas matas que están aquí, vea señor, usted no venga a complicarseme que esto, como sea si lo es de mi papá, que es porque usted lo está cultivando, no, si mi papá lo sembró también me pertenece, nosotros somos gemelos, así que tenemos los mismos derechos que como, cual derecho, de que me viene a hablar, cual derecho, yo si sé que el lindero es ahí pero, vea, aquí no venga a hablarme de derecho, que desde que usted se fue, yo es que he estado cultivando esto aquí así que, hombre, suéltame, suéltame, que aquí, vea, si me sigues jodiendo con el son de los derechos aquí vamos a tener serios problemas yo te lo relaje, si fue tuyo si, hermanito, si hermanito, te estoy diciendo que tenemos los mismos derechos porque tú has sembrado mi papá, y yo hasta donde yo sé, que yo conozco el lindero es de ahí para acá y estas matas todas las dejó sembrar mi papá, así que ahora usted no puede venirme a decir que porque he estado cultivando, yo no tengo derechos somos hermanos, pero no tiene ningunos derechos iguales, porque yo es que he estado cultivando esto aquí así que no se encapriche que lo va a cortar porque vamos a tener serios problemas vea, sí, vea, de aquí es el lindero esta mata sí la dejó, la dejó mi papá pero yo que desde que se fue, usted he estado cultivando esto así que no venga a salirme usted con raras horas que tiene los mismos derechos vamos a hacer una cosa, hermanito, vamos a hacer una cosa para que la gente, como yo tengo ahí la fama de malo para que no sigan diciendo que yo soy hermano vea, voy a darle de aquí y de esa mata y de allá también le voy a dar semilla para que siembre todo ese lado de ahí, del maíz para allá porque ese maíz es mío, del maíz para allá, roce eso y siembre yo le doy la semilla, pero no venga a salirme con los derechos entonces, que no insiste en cortarse el racimo, no está oyendo vea, es tan torpe que andes con cerrucho ya ha visto que con cerrucho se corta banano hombre, es que yo puedo cortar, le estoy diciendo porque esto nos pertenece por partes iguales vamos a tener que ir a la ley entonces a que resuelva eso ¿cuál ley de qué? traiga la ley que quieras, que la ley aquí soy yo yo es quemando aquí sí, tú tienes toda su razón porque ustedes hermanitos vienen a cortarle el banano usted tiene que pedir permiso atrevido vos no te metas en esto, muchachos, que vos no sabes de esto nosotros somos dos hermanos, un gemelo tenemos los mismos derechos entonces ahora mi hermano, porque ha estado pendiente de esto quiere que yo no venga a cosechar que porque yo vengo a cosechar algo para mi familia es que yo soy ladrón ahora viene a hacerme la vida imposible yo como sea este racismo me lo voy a llevar hermanito yo no sé esto, yo lo llevo vea, que como sea se lleva a cuál pues se lleva a cuál usted quiere que nos acabemos aquí pues acabémonos hermanito pues acabémonos pues será que fue será que fue justicia en un monte de herencia esto no puede ser yo no sé si lo llevo a la vida yo no puedo dar a la vida yo no sé